hoy cambiar y este para la gente no sabe qué fue lo que te sucedió bueno entrenando me lastimé la mano me lesioné no tuvimos que ir rápido con el doctor porque no podía cerrar la mano y me dijo que me tenía me metieron a radiografía y me dijeron que no puede que no podía pelear así que tenía que arreglar mi mano y pues se cayó la pelea no para mí desafortunadamente no puede ser mi primera defensa del título y pues estar ahí que la gente como siempre que le debo mucho me apoya pero pues si podemos estar aquí viendo que que me vean de perdida la gente con apoyar a mis amigos y pues estoy muy triste por eso no muy triste en esta gran cartelera he's really sad because he's not gonna be able to fight you know next saturday but you know what you can be ready for really soon how long is going to take cuanto te va tomar how long is going to take three months it's going to take para empezar a volver a golpear pero esperemos que regresar pronto noviembre diciembre depende que nos diga el doctor y mi equipo de trabajo nosotros vamos a estar listos so the doctor told him that he's going to you know it's going to take three months to be ready to start training again so maybe he's going to be in the ring um next december so we wish you the best urdo i know it's not easy for you but you know what primero está la salud campeón ok so ponte las pilas campeón te quiere la gente que tú fuiste como la gente te quiere este te desea lo mejor esta gente hermosa él viene de sinaloa paisano amazatlán zinaloa